oración a la virgen del prado o dulcísima virgen del prado madre de dios y madre nuestra hoy me acerco a ti con el corazón lleno de fe y esperanza buscando en tu amoroso amparo el consuelo y la fortaleza que mi alma necesita tú que desde tu santuario en el prado miras con ternura a todos tus hijos derrama sobre nosotros tu maternal protección y guíanos siempre hacia tu hijo jesús madre del prado en tu rostro encontramos la paz que tanto anhelamos y en tu mirada misericordiosa hallamos el refugio en nuestras tribulaciones hoy vengo ante ti confiado en tu infinita bondad para poner en tus manos todas mis preocupaciones y necesidades tú que siempre escucha las súplicas de tus hijos no dejes de atender mis ruegos en esta hora de necesidad oh virgen del prado intercede por mí ante tu hijo jesús para que me conceda las gracias que tanto necesito conoces bien mis penas mis luchas y mis dolores tú que sufriste junto a tu hijo en el calvario sabes cuán pesada puede ser la cruz que cargamos por eso te ruego que me envuelvas en tu manto protector que me des la fuerza para seguir adelante y la paz para aceptar la voluntad de dios en mi vida madre querida en los momentos de duda y oscuridad sé tú mi luz guíame siempre por el camino de la fe para que nunca me desvíe del amor de dios que en cada paso que dé sienta tu mano llevándome con suavidad hacia la verdad y la vida no permitas que el miedo o la incertidumbre nuble mi fe sino que confiando en tu intercesión poderosa pueda avanzar con firmeza sabiendo que tú como madre amorosa nunca me abandonas te pido virgen del prado que bendigas a mi familia y a todos aquellos a quienes amo que en nuestro hogar reine la paz la comprensión y el amor y que en medio de las dificultades sepamos recurrir a ti con confianza que tu presencia en nuestras vidas sea siempre un faro de esperanza y que bajo tu amparo podamos superar cualquier adversidad que se presente en nuestro camino oh virgen del prado madre de la ternura y del consuelo te pido por todos aquellos que hoy se sienten solos abandonados o sin esperanza tú que eres refugio de los afligidos consuela sus corazones y llena los de la paz que sólo tú puedes dar en sus momentos de soledad sientan tu cercanía y que en sus horas de angustia encuentren en ti el alivio y la fortaleza que necesitan te pido también querida madre por todos aquellos que están enfermos física o espiritualmente derrama sobre ellos tu gracia sanadora y dales la fuerza para soportar sus dolores con paciencia y fe que a través de tu intercesión puedan experimentar la misericordia de dios y la sanación que tanto anhelan virgen del prado reina del cielo en esta oración te entrego todos mis sueños mis proyectos y mis deseos que todo lo que hago sea para la gloria de dios y para el bien de mis hermanos ayúdame a vivir cada día con un corazón generoso dispuesto a amar y servir a los demás siguiendo el ejemplo de tu hijo jesús que mi vida sea un reflejo de tu amor maternal y que con tu ayuda pueda ser un instrumento de paz y bendición para todos aquellos que me rodean finalmente o madre del prado te pido que nunca me falte tu protección y tu amor que al final de mi vida puede encontrarte esperándome con los brazos abiertos para llevarme a la presencia de tu hijo y gozar eternamente de su amor que mientras camino por esta vida siempre sienta tu mano guiándome y tu corazón latiendo junto al mío gracias madre querida por escucharme siempre por estar a mi lado en cada momento y por interceder por mí ante el trono de dios confío en ti virgen del prado y en tu amor incondicional sabiendo que en ti siempre encontraré refugio consuelo y esperanza amén a mi contigo de tono de tu hijo como tú sabiendo que el DC ahora sea un pivotero que mejoría no te tengo amenaza a mi amor ahora y que la puta ahora sea un hijo que te tus patrones